Madre mía, Daya y yo juntos, y el amo, que todavía es mejor, ahhh, y vais a morir, chavales, y Alex, y Alex, madre mía, el equipo de los pros, tranquilo, nuestra cosa buena, esa es mejor que nada, y mira, el equipo de los chotos, que paso con Ernesto, mira, son buenas de como, chavales, chaval, albertuski, que estoy aquí, sabes, yo no soy choto, que paso con Ernesto, hace 3 minutos se fue, oh, Martuski, que tal, como estas, oh, nos toca correr, nos toca correr, cogemos la pistola, ehh, uy, cogete la pistola, albertus, si ya la tengo, oye, te acuerdas, esta la jugamos, no, con quien me puedo, uy, uy, que buena, yo no, yo, yo no recuerdo la jugada, a ver Daya, pero bueno, ay, subimos, no, 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 no era contigo, me da mojallita, me da mojallita, me da mojallita, albertuski, martuski es de, de partaku, ya te digo, eso he leído por aquí, me abandona, mi martuski, uff, ay, no me da, ay, 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 albertito se va, se la firara, se la firara, albertuski, donde va, compañero, ¿a dónde va? No, 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 yo me das con el culo del coche, tío, ojo, en tu cara, albertuski, maldito pendejo, chingón, huevón, que así te hablamos los putos dedicanos, ay, soy el amo, ay, señor de vida, uff, nada, nada, ay, que bien lo he hecho ahí, eh, Ay, Daya, ay, casi, los mexicanos dicen eso de, vete a la re chingada, wey, a que sí, a que sí, te maté, no, pero ¿cómo sobreviviste, Daya? No con ese acento, hombre, a ver, a ver, ¿cómo lo dices, cómo lo dices? Normal, ¿cómo estoy hablando ahorita? Pues así, ¿eh? Eso es lo que yo estoy diciendo, con tu acento, para que tú no te escuchas hablar y claro Nacho, ¿qué haces ahí? Gael, míralos. Pasa, no te me mato, lo prometo. Lo voy a llevar en el lugar del mundo. Oh, Daya va más adelantada. No, hijo de puta. Nada. No, 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 mis personajes se cae, tío. Cago en todo. Soy el amo. Y se ha asustado. Eh, pero ¿por qué no se muere, no se, no se murió? ¿Por qué no te moriste? Alec, vamos. No, Alec, haz la misma. El amo de todo. El amo de todo. Eres la mujer de todas. Nada, 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 chaval. No, 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 porque te caes. Vale, cañita, Alex. No, 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 no. ¡Madre mía, madre mía! Nada. El amo de ustedes se le ha pasado, se le ha pasado. ¿Con qué quieren morir? ¿Con hidra? ¿Con helicóptero? Álex, espérate, 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 ¿qué? Hazlo con un tanque, por favor. Muy buena, Alex. Quédate ahí un momentito, Alex. Mientras... Canzotusky en breve. ¿El qué? Canzotusky. Ahora tú te la pasas. Ale, venga. Pásatela, Alex. No, 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 te la pasas, Alex. No, Alex, 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 Alex. ¡Madre de mi vida! Solo se puede morir alegremente esto. Vale. Vamos, mata todo esto. Espera que se mueven más que... ¡Ja, ja! ¡Míralo! ¡Madre mía, espartacos! Me la comparte y dice. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que sobrevivir tres minutos. Vamos a ver al lado. Espero, mete, mete. Tienen a un mexicano en su equipo. Me cago en el amo de tu... ¡Vamos, Alex! Ya estamos mirando todos, Alex. Dale, Zowen. ¡Uf! ¡Uf! No, y ahí... ¡Oye, Gael, Gael, Gael! ¡Gael, Gael, Gael! ¡Ahí está! Ya están muertos todos, ¿no? ¡Ah, falta el Zowen! Y luego soy yo el que grita, chaval. ¡Y se mata Alex! ¿Alex, tío? Se ha suicidado. ¿Dónde está el Zowen? Entre Zowen y el amo. Dos minutos, Zowen, si puedes. ¡Vamos, Zowencito! ¡Vamos ganando nosotros de todas formas! ¿Qué está haciendo? ¡Ah, que le está dando un vueltecito! ¡No! El amo, si disparas ahí a la rampa, lo matas, ¿eh? No sé si lo sabes. No creo, ¿sí? Sí, porque la explosión lo matas. Dispara el coche, dispara el coche. Destruye el coche, destruye el coche, que si no se va a montar ahí. No, si se monta el coche, está muerto. De verdad, ya Zowen sí piensa. No, no es lo que yo he hecho. Una vez me bajé del esquí y se montaron. ¡Corre, Zowen! ¡No, Zowen! ¡Ay, Zowen ha muerto! ¡Madre de mi vida! ¡Zowen, qué te ha pasado, compañero! Se tengo que bajar, porque si no, no podía. ¡Madre de mi vida! Venga, ahora nos toca atropellar. Y estos manquetes... ...me da a mí que la van a liar. Vamos a ver, a reventarlos. ¡Hola, Juan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este maravilloso directo, compañero. Nos cogemos... ¡Hola, Daya! Vamos a ver. Claro. Venga, le damos cañita, baby. Vamos, a ver. Bien. ¡Crimero me diré es la chita! ¡Meki! ¡No! ¡Y me tiro! ¡Mi perderón es tonto, pero tonto, con T grande! ¡Yo no quería que se tire! ¿Qué hizo? ¡Ya está a lo largo! ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! Vale, vamos a ver. A ver si reventamos por aquí algo. ¡Joder! Yo quería tirar a Alex. Vale, lo he tirado, ¿no? ¡Lo he tirado, lo he tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que Alex es nuestro compañero, tío! Vale, por aquí hay uno en coche, chavales. ¡Nah, Sawwen, bájate de esa mierda ya! Estás muerto. Ya no hay forma de cómetelo pases. ¡Venga, apuñalada, Sawwen! ¡Yo iba a tirar a Alex! ¡Pobre Alex! ¡Mátalo! ¡Sawwen, atropéllalo! ¡Vamos, Sawwen! ¡Albertus, monta, monta! ¡Gracias! ¡Ya verás lo que voy a hacer! ¡No! ¡Ya verás lo que voy a hacer ahora! ¡Ay, gracias, Daniela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Deja el paso a mi compañero! ¡Me voy a coger las armas! ¡Sí! Es lo que ha hecho Alex. Alex fue listísimo. Lo iba a tirar sin tener río. Pues vale, yo también voy porque de aquí es que Sawwen se quiere bajar de ahí. ¡Je, je! De todas formas va perdiendo. Por eso te digo... Gracias, gracias, Sawwen. Tú ganarás. Si tú crees en ti. ¡Sí, compañero! ¡Y morirás! ¡Ay, cómo de subirse ahí arriba la rampa! ¡Estamos más que muertos! ¿Quién se ha apuntado ahí? ¡Ah, vale! Yo me he exigido. Soy más tontito que yo que sé. ¡Eh, sí, también! ¡A ver, espera que me junto contigo! ¡Ay, qué emoción! Pues yo soy español, ¿vale, Juan? Vale, vamos a ver que veo por aquí. De Chile se dicen por aquí. Vale, Aaron se fue por mi culpa. Sorry, no, no se fue. ¿Qué? ¡Ay, cómo? Yo ya estaba bien trepado también aquí. ¡Matar a Sawwen! Chavalas, nos quedan tres minutitos, ¿eh? No sé si lo sabéis. Sí, ahora, ahora, ahora. ¡Madre de mía! Vale. Verga, verus, kill, amemot, 8, directo, inserio. ¡Es que no! No te he entendido, Spartacus, Kramer. Todavía sigo, compañero, y tiene pinta de que voy a hacer mucho, mucho rato de directo, José López. ¿Cuánto tiempo llevas? Pues, no lo sé bien, pero vamos, alrededor de unas dos horas y pico. Vale, vamos a ver si Daya consigue matar a Sawwen. Vale, Sawwen. Voy a hacer una técnica la cual lo va a flipar Sawwen. Vas a ver, le vas a ver. Vas a ver cómo se suicida. Vas a ver cómo se suicida. Ya, ya, le he dado. ¡No! ¡Hombre, qué deseo! ¡Madre mía, ronda ganada! Aún se puede, chicos, aún se puede. Ay, no se puede ganar esta cosa. Buenas noches. Vale, vamos a ver. Gracias, Martuzki. A ver, no digo que ocho directos estuve en el incendio mal. Vale, es tanta cosa. Vale, vamos a ver. Ahora nos toca correr. Y esta vez sí que me la voy a pasar. Venga, va. A ver. A ver. No, no, vamos a ver. No, no, vamos a ver. Vamos, cañita. Venga, aquí vamos a hacer menos cálculo. No. Vale, 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 vale. Vale, cogemos. No. Uf. No, a ver, me caigo, tío. No, Alberto, toma la fuerza. ¡Qué cerca! ¡Uh! Me estoy suicidao. Me ha hecho crack. Se ha abandonado el grupo. Ya te digo, ojo, chel. A ver, me va a llevar cara. Nada. Uy. Vale, vamos a ver. Cerquísima. ¡Hostia! ¡Qué cojones! Y ya estaba arriba. ¿Cómo me dio el gael? Es que soy hack. Lo que no sabes de mí. A ver, da. Eso ha sido una trampa, pero vamos. Y ya estaba arriba. ¡Corre, sube, vaya! ¡No pude! Me parece masqueroso, mío. Madre mía, la vaya ha muerto. ¡Ahora espero que era Alex! ¡Vamos, Alex! Cuidado que el gael, no sé cómo... Mira, que me mata a mí. Me mata a Daya. ¡Corre, corre! Yo te voy diciendo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, compañero! Vale, corre, 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 corre. ¡Corre, corre! ¡No hay coche! ¡Uy! Espera, espera, espera ahí, espera ahí. ¡Dale, cañada! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡¿Qué cojones?! ¡Yo vi que te había pegado?! ¡Qué cojones! ¡Pero no fue! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! alex corre corre alex tu te caíste no madre mía espartacus grainer tan rato el corazoncito madre mía se cayó no sí 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 parecía que se caía entonces deducimos que tiene un internet de miércoles para tarde sí me parece a mí que sí vale lo tiene lo tienes corre 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 no llega con esa potencia no se cae solo y se cae solo me cago en todo vale a ver me está en la zona ojáac vamos que lo reventamos Meta la toña un hack Madre mía la valla La valla loca la llamaban No dejan estar un hito Venga vamos a ver chavales Cogemos el coche No a la mariguita no No me ha dado suerte No me ha llevado ninguno Dale no es Alex Compañero Oh tío bien bien Vale 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 y No me haces La valla es una ratea más rac seminar Lo siento más rara que el desaluño ella no ella me gana En todos los empleos posibles ¡Toma! He tirado uno ¡Muy! no ha salido lado alberto me conecto otra vez vale hay que repetir esto otra vez anda me gustó no compañero esta música es mía la puse yo vale no creo que de copyright ya tengo mi canal de hecho por si quiere escuchar la parta que es que me envió el enlace vale eso muchas gracias compañera aquí hay muchos novios ya te digo vale soy alex pero estoy en pece alexander chapilla chayapas chavales nos toca correr ronda 5 y a ver en serio quien no soy yo tampoco sé quién es aquí está el enlace chicos de la música de la música madre mía la super valla la llamaban venga vamos 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 así pero no va a tiempo de hacernos otra venga madre mía ese se ha quedado ahí al borde el gael no llega vale y artús qué pasa hijo mío era para decirte primero no llego no llego puta vida vale le damos cañita a chavales madre mía ahora ya tenemos todo el camino libre a uno por uno me los voy a ir los voy a matar uno por uno a ver si me a ver si es verdad avance no tengan miedo de mí avance a toda puta un hijo de nada no me cago en quien me ha tirado tío tonyo tonyo tony ay señor de vida hola 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 me han rozado pero no me han rozado pero no me han rozado si verdad pues nada me ha molido un poco chavales uf 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 nada venga corre corre que es otra oportunidad corre 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 jajaja jajaja corre 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 que están todos abajo jajaja nooo quedan dos nada más no? si quedan, no te dan tres ahí en mi todos los arreglamos ahorita en eso noo tia que buen golpe me ha dado el zowel me ha dejado tío eso casi casi madre mía ah alex lo consigue eh y ay no 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 me cruzo entre los dos uf daya esta mas para delante a ver daya pero si te habias caido no? no vamos ainda que no te cae nada albertus albertus se vio por mi cocorro No, vuélvete, vuélvete, vuélvete Corre, 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 Daya, corre, corre en este momento No, no, ya no Yo de ti correría porque... A ver Si no, no vas a poderlo, van a subir todos Ibai haciéndonos las burlas, hija de tu madre Ay, Dios mío, esto está tranquila ¡Me la juego! ¡Ay! Y se cae sola por estar haciendo el tonto Ay, Daya Madre ni a la Daya, de verdad ¡Qué buena, Daya! Tu técnica especial, hija mía Vamos, Ale, ¿qué tú puedes, compañero? Vamos, Ale, vamos, vamos Va a perder Grupo Invita a Antonio al grupo Se la juega ¡Oh! Lo ha hecho perfecto Corre, Alex, corre Se lo ha pasado Madre mía Vamos, Ale Tienes minutitos para arrendar a todo el mundo ¿Qué hace, Alex? Ponte a matarlos que se acaba el tiempo ¡Vamos a ganar! Joder con Alex, tío, es que Alex, es Alex, es Alex A Martuski, ¿cómo que le mandas packs a Martuski, hijo mío? ¡Claro, claro! Igual que y a mí ¿Y Daya está da, perro? Yo sí Pues que no, pero, bueno Ay, Dios mío, siento que me da miedo cada vez más ¡Oh, en el aire, le dio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Alex es buenísimo, tronco, para ver! ¡Ya veis, Alex! Se lo va a cargar en un momento ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Es que Alex, con este, este es muy bueno, el tío ¡No, este es un viciado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Alex! ¡Reviéntalo! 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 ¡Vale! ¡Pon una foto de Albertuski, pone! ¡Madre mía! ¡Vale! 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 Ahí, 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 ahí te he visto, compañero Vale, vamos A reventar a Sawen Va a ganar Sawen Sí, va a ganar, pero ¿por qué, tío? Va a ganar Sawen Por tiempo El cagao le llamaban Hombre, ahora sí, ahora, ahora Hola, Daya Hola, ¿se ha unido alguien? Sí, yo, Daya Eeeh, hace un segundito No me funcaba el wifi El de los cuartos de España El de los cuartos de España, ¿verdad? Es que, es que, hay una cosa Hay una cosa, es que no estoy en mi casa Ah, vale Estoy de vacaciones en un wifi Que no tengo wifi casi Y el wifi lo pido del vecino Me va como al culo, no me llega Y la Play, ¿sabéis dónde está? En la terraza Joder Está en la terraza la Play, no es coña, ¿eh? Vale, mía No, antes fuiste hasta de vacaciones A un sitio Pues, se llama San Antonio de Calontre Y no me llega ni un mega O sea, que imagínate como voy de lagueado No importa, Antonio, vamos a ganar Oye, ¿cuántas rondas las has puesto? Yo qué sé Yo he puesto cuatro rondas Hasta que yo ni cuatro rondas gana Sí, van como, van como ocho rondas ya No Pero el primer equipo que gane cuatro rondas Alberto, me suscribé a tu canal de YouTube Yo lo sé Ah, gracias, Toni Así la hago, Alberto Venga, venga, venga Baja y ame eso, compañero Vale, güey, voy a pasar, ¿eh? Me arriesgo, va Vale, Gael, nos arriesgamos? Vale Espérate, espérate, espérate Una Tres, dos Tío, no, tío El coño se ha salvado El lag de los cojones Me ha salvado, tío ¿Cómo te has salvado de eso? El puto lag, tío Si te has campado contra la pared A ver, eso se llama lag Empezar, ¿vale? Eso se llama lag Joder, me cago en todo Hola, Gema Me han bloqueado ¿What? Puto lag, cómo mola Oye Bueno Sí No, 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 también Sí 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 Vamos, Gael Vale, Gael Venga, vamos Venga, vamos Uff Vila Ay, Dios mío Aquí se nota, Gael Sí Se nota, ¿no? Sí Sí Sí, es demasiado Sí, es demasiado Eh, eh, para vosotros Vamos, chavales, venga, bajar, va Que te voy a decir Dios por dónde te voy a meter el lag ahora Toma Me cago en todo, güey El amo de todos Corre Corre ¡Ay, Tony! ¡Oye! ¡Qué afuera! ¡El lag! ¡El lag! Nooo Esto se llama lag Esto se llama lag Daniela, ¿estás segura? ¿Estás segura? Sí Sí Te voy a reventar Toma Le he dado Le he dado Le he dado Ahora sí Ahora sí Hemos ganado con patintos Sí, pero eh Os ha costado, eh Os ha costado El puto lag Vale, vamos a ver Por todo ел